Hola, soy Solaris Barba y represento a Panamá en Miss World 2018. Con orgullo quiero mostrar ante el mundo la alegría y la cultura de todos mis hermanos panameños. Crecí en una familia que a pesar de no poseer las cosas más ostentosas, tuvimos lo necesario para vivir. Son las personas con las que más me identifico, mis mejores amigos y los que me han enseñado que solo con amor podemos lograr grandes cosas. Cuenta una leyenda guna que hace muchos años atrás llegó el gran Mako a luchar con arco y flecha por la identidad Tule y la de los hijos. Y hoy tengo la oportunidad de continuar su legado. Si das amor, recibirás amor. Y eso es lo que mi país Panamá quiere regalarte. Este es mi legado. Damas y hijos de la luna.